Han salido videos en redes sociales del Junior aparentemente luego del combate ante Canelo en estado de ebriedad y en un cuarto del MGM Grand de Las Vegas. Gente cercana al Junior comentaron que ninguno de las personas que tienen alrededor son gente de confianza del boxeador y que podrían haberlo conocido esa misma noche. Pulisos Alchávez Junior no estuvo a la altura de la pelea y esto según fuentes cercanas al Junior habría ocurrido este lunes. Su gente de confianza no estaba al tanto de este espectáculo.